¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria, mi emprendimiento se llama Tejido Sanaí y en este videíto les muestro algunos de los trabajos que realizo. La mayoría son de otros diseñadores, acá hay sólo un diseño propio que es el monstruo de la laguna. Espero que les guste mi trabajo, que lo disfruten y próximamente voy a estar subiendo vídeos para aprender a tejer el crochet desde cero. Vamos a hacer un vídeo por cada punto y un proyecto también para practicar cada punto. Con simbología vamos a aprender a leer gráficos también, así que bueno espero que me acompañen en este nuevo camino que emprendo y lo empecemos juntos. ¡Besos!